Soy cocinera, ahora voy a contarle señales a cortar esto. Vea como lo hago. Lo corto yo. Aquí voy, otra vez. Porque no le corto un pedacito aquí para señales que son ganosas. Y necesito pelarlo un poquito más. Vea como lo peló. Y ahora lo pelamos, lo dejamos aquí, cortamos un pedacito. Y ahora abuelita, ¿verdad? Y te le voy a echar un picadillo ahí. Lo voy a cocinar y lichosamente solita yo. Como abuelita. Y lo voy a cortar más. Y falta algo genial para hacerlo. Esto nos va a ayudar a la abuela. Yo le voy a pedir, abuela. ¿Me petan esto, abuela? Entonces, ya la tuvimos abuela. Lo dejamos aquí. Y la cortamos la zara novia. ¿La qué? La zara novia. Bueno. La zara novia la cortamos muy dulcísimo. Y ya la echamos aquí. Y falta un poquito más que le quédese aquí para cortar un muchocido. Una, dos, tres. Uy, ya, ya, casi. Necesito cortarle aquí. Se va a cortar el dedo. Es que no le di vuelta, pero tú ya la... Le cortamos. Ca, 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 ca. Y le pelamos. Se va a cortar ese dedo. Es que, es que, es que, es que lo hace la finita. Y ya se cortó, Donyana. ¿Qué? Uy, me va a cortar pelada esto. Ya. Es para hacer un escabeche, Lía. Para hacer una cabechi. Ah, ¿y en escabeche? Sí, porque hay que cocinarlo muy chiquísimo. Ajá. ¿Y para dónde va a ir la otra semana? Ah, no me lo sé. Digo, sí, ¿para dónde va a ir? Allí. Entonces voy a cocinar con mi abuela. Lo voy a cortar. Y voy a recoger con mi abuela. Y voy a comer con mi abuela. Voy a cocinar y me echito a comer. Esto es muy genial cocinar. Ajá. ¿Voy a qué? Voy a ir con abuela. ¿Y con quién más? Y con tu llana. Y con todo. Con Pia, yo leí, mi abuelo. Sí. ¿Y por dónde iban? Y allí yo y marcarse todo. Y así lo más tarde está. Tu llana me tomó la foto cocinar con café y abuela. Y allí yo. A la playa. A la playa. A la playa. Ahora lo cortamos. Ciertamente. Y aquí dice, los cocineros de alete el mundo. Ay, hijo de puño. Le cortamos un pedacito. Y le cortamos el horto porque necesito cortarlo. ¿Este es el último? ¿Sólo hay que cortarlo ahí por acá, por acá? Cortarle colillo. ¿Qué? O te corto tu coquillo así. ¿Aquí cortarlo, sí? Aquí voy. Esto va a cortarlo. No, así en la mano no. En la tabla. No, mi amor, se corta la mano. En la tabla. Ah, en la tabla. Sí. Lo pone para abajo. Y lo corta aquí. ¿Aquí? Yo lo hago cortar. ¿Aquí? 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 ¿Sólo aquí? ¿Por qué? No, porque se me sale. Es que yo no se me sale. Y aquí dice, aquí dice, invitado para todos los cocineros que coman pollo. Pollo con cacarra. Y hueito, y pollito, pollito y espagueti. Y aquí dice, lo de Alemón, no te es bonito. Aquí, cortarle por acá. Es colorín, colorado. ¿Cuánto se ha terminado? No, porque los chicos violaron. Este cuate no se ha acabado. No. Porque papi vea el video. Juan, este cuate no se acabó. Solo los dedos que me voy a cortar. ¿Qué? Abuela, ¿por qué no me he cortado este pedacito? Porque ya corté mucho. Bueno, ya. Entonces, yo voy a cocinar. Voy a cocinar con mi abuela. Solo necesito cortar este pedacito. Ya. Ya, esto es todo porque voy a cocinar a mi abuela. Lo voy a llevar a mi abuela. Lo dejo aquí. Lo dejamos aquí y hacemos los estagueti. No. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escabeche. Escabeche, mi amor. Escabeche. ¿Y qué más te gusta para cocinar? ¿La sal o la azúcar? La sal o la azúcar. Dígamelo. La sal, porque si le echa azúcar no se puede comer. Ja, necesito la sal. ¿Dónde está la sal? Sal. ¿Qué? Sal. Yo no me la da, voy a tomar. No me trae la sal. Aquí está. Está la sal, abuela. Abuela, está la sal. La sal, por eso que la sal, huele a la sal. ¿Está la sal? Entonces, necesito allí la para, écharlo y lo pica y cocinarla con mi abuelita. Necesitamos, oye, no, no, no hay que acabar. Todavía no lo cocinamos. Hay que cocinarla mucho, mucho y le damos la comida a tu llana. ¿A mí? Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Se me pegó el pollo. Sí, para que se lo come todo y ahora lo cocinamos. Abuela, porque no me va a ir para echarle el azúcar. Ay, tú ya no me va a ir vago. Tú ya no me va a cazar esto. Y ahora le echamos la sal, la batimos. No, la batimos no, ¿verdad? ¿Y qué la hacemos con la sal? Ay, sí, sí, hay que hacerla, cocinada y todo. Solo va a que echar un poquito, o sea, ¿sabes? Abuela, ¿por qué no me ha hecho la sal? Ay, me eché un poquito. Sí, 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 sí. La sal, necesito la sal. Necesito luchar de tapiquita. Es que, es que necesito chupar. Es que no, no, no. No, tomí una piquita. Ya se jajó. ¿Esto es todo? ¿Y qué más hacemos con el azúcar? ¿Qué hacemos? Ay, sí, hay que hacerlo así. Sacudirlo para que se des así. Es mucho, ¿verdad? Yo lo voy a sacar. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Qué te está haciendo? Es que estamos cocinando. ¿Esto? Estamos cocinando. Esto dice ché para todo. Ay, qué importa. Ay, mami. Ay, tío. ¿Por qué no se va a otro lugar para cocinar con coquitos? Con coquitos coquitos. ¿Y qué hacemos? Abuela, ¿qué hacemos? Se ganó una torta a usted. Eso no se hacía. Ya, ¿por qué? Porque vea lo que hizo. ¿Y por qué? ¿Por qué no se hace? Porque esto tiene aceite. Entonces, tú me dijiste que la sal o aceite. No me dije aceite. Necesito lavarlo. Lo lava y le echamos más al verá, abuela. Sí, ¿por qué? Porque el sal que tiene le echamos más al verá, tuyana. Hay que echarle más a aquel... Porque eso me lo dijiste. Hay que echarle más sal. Oye, hay poquitos. Para hoy, usted lo va a cambiar a la sal cocinada. Ay, mami, mami. Ay, tío. Me tocó para... Te dije que se vaya a otro lugar o no. Te voy a petarrar los siete paquetes. Ya, porque no voy a cocinar. Y atención, necesitas... ¿Dónde está el platito? El cosito para echarle sal. ¿Por qué? Perdón. Ahora este... 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 Esto... Se ha acabado. No. ¿Verdad, tuyana? Ah, siento que... Corte, corte, corte. Ya. ¿Qué corte? Sí. Ya. Ah, sí. ¿Qué corte? Sí. ¿Qué corte? ¿Qué corte? Gracias por ver el video.